La Asamblea Anual de las Águilas Ibaeñas reeligió su consejo directivo, presidido por el licenciado Víctor García Sued, para el periodo 2024-2025. En la asamblea, realizada en el Salón de Conferencias en el Estadio Cibao, los socios del equipo ratificaron su confianza en el liderazgo actual, marcando así el inicio de una etapa que promete fortalecer aún más la posición del club en la Liga Dominicana de Béisbol. García Sued, quien agotará su tercer mandato, lideró la única plancha presentada a la Asamblea. También fueron reelectos la vicepresidenta arquitecta Kristen Castro, el tesorero Fabio Jorge e Iris Núñez como secretaria. Cinco vocales fueron seleccionados. La señora Debbie Lawrence, Lionel García, Carlos Sánchez, Juan Sánchez Núñez y María Virginia Jorge de García. El consejo esta vez contará con una experiencia de tres presidentes advitan en las personas de Winston Chilote Llenas, José Augusto Vega Inver y Luis Álvarez. Reinaldo Papi Bisonó fallecido era el cuarto. Asesores figuran José Armando Bermúdez, Luis Campos, Margarita Moscoso, Rafael Vargas, Pedro Pérez y Jamel Llenas. Entre los objetivos principales de esta directiva se encuentra la consolidación del picheo y la defensa y en el plano gerencial, la mejora continua de las instalaciones del Estadio Cibao, así como la implementación de innovadoras estrategias de mercadeo que fortalezcan la conexión con la ficción y atraigan a nuevos seguidores. Enfrentar cualquier obstáculo y cualquier dificultad que se nos presente. Estamos unidos, muy unidos y que estamos aquí para servir. De corazón. De corazón.